¡Buenos días, jóvenes estudiantes! ¡Buenos días! ¡Es un honor! ¿Cómo se llama usted? ¡Bien! Estoy muy bien, gracias. Estoy muy contento. ¿Y a ustedes qué tal la pasaron? ¡Bien! A pesar que algunos de sus compañeros no han venido, ¿no? ¡Sí! ¿Y por qué será? No sabemos. Más o menos, pero podemos pensar. ¿Por qué puede ser? Por el día de los jóvenes. Por el día de los adultos, de los que están juntos. Dios padre, Dios padre. ¿Han ido a visitar a los familiares? Ah, de repente algunos han ido lejos, ¿no? Porque muchos no viven por acá cerca. A sus días. A sus días, muy bien. ¿Y otra? Seguro podrán vender algo, pedir algo para... O también aprovechan la oportunidad para vender, ¿no? Y se harán quedados hasta acá. Y depende mucho de sus papas. De sus papas. De sus papas. Muy bien, sentarse. Como todos los días, hacemos algo nuevo. ¿Han visto que hemos puesto así las carpetas? ¡Sí! ¿Y por qué creen? ¿Por qué se hagan? ¡No va a dar! ¿Por qué creen? Porque una de las dos se valen un reto. Puede ser, muy bien. Para cambiar un poco del orden del salón. ¡Para dialogar! ¡Bien, Grecia! Para cambiar un poco del orden del salón. No es aburrido estar con las mismas formas, ¿no? Muy bien. ¿Tú ves ya? Para dialogar. Para dialogar. Muy bien. ¿Para qué yo me dialogar? Ya. Para ser en moro. Para ser en moro. ¿Para ser en moro? Para formarnos. Para formarnos. Ahora sí. Pues yo les voy a contar algo muy bonito. Yo les voy a contar algo muy bonito. Yo quiero en primer lugar que ustedes, vamos a hacer un tema que ustedes deseen, ¿verdad? Pero para ello, voy a pedirles que escriban en la pizarra el tema que ustedes quieran hoy día dialogar, conversar, ¿no? Vamos a... ¿listos? ¿Sí? Adelante. ¿Me sale? Y adelante. Camila. Bien, escriban el tema del día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué? ah qué hice ya mi ley Moisés, siga, eh, amigo. Acá está haciendo ese portón, siéntese. Por acá, bueno, sigue. Siga adelante. Le dice Jorge. Gracias, Natalia. Con la música, siempre. Muy bien. Luego, le dice Jorge, le dice Pela. ¿Quién sigue? Le dice, le dice, bien, le dice. Vamos a ver qué coloca, le dice. се, li, reci, reci. Como sale más alto, le ponen de arriba, ¿no? Juan Casillo, ¿qué dice? Dice Gonzalo Gonzalo es sur Ahí está Gonzalo Natalia, arriba, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El otro, pásale por favor al quepito Natalia, pásale por favor al quepito Gracias 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 Joan Ríos Vamos a ver Gracias 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 Saca mi agua Camila, a ver ¿Listos? Gracias, claro Nada más quiere escribir Arriba por favor al quepito Arriba por favor al quepito Al costado Arriba por favor al quepito Arriba por favor al quepito Bien, gracias Luis, pulir. Bien, ahora sí, gracias Camila. Bueno, todos estos son temas que ustedes han escrito. Bien, vamos a ver lo que ustedes han puesto por aquí. Bien, siempre la primera palabra empieza con mayúscula, ¿no? Tener más cuentos, más cursos. Gracias Camila, gracias. Dice, hacer cuentos fantásticos. Bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, quiero que cuiden las plantas. Bueno, cuidar las plantas, en todo caso, Cilina, ¿no? Cuidar las plantas. Bien. Punto. Y después de un punto siempre va una más. Yúscula. Quiero que dure más el recreo. Ah, entonces el tema será el recreo que dure más. Más. Bien. Venir con Jim. Buen tema. Muy bien. Venir o asistir con Jim. Tener más tiempo de trabajo. Bueno, acá como que no se entiende bien, ¿no? Ah, estudiar. ¿Te refieres a estudiar más? O sea, a las dos, tres de la tarde. Sí. Ya, muy bien. ¿No me dices? A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Entonces, tener más tiempo de trabajo se refiere a estudiar más. En tres paréntesis vamos a ponerle. Estudiar más horas. Más horas. Muy bien. Felicitaciones. Buen tema. Buen punto. Hacer las clases en la cancha de gradas. Amén. Bien. ¿Qué dice? Cuentos de terror, ¿no? Cuentos de terror. Cuentos de terror. Bien. Más horas de educación física. De educación física. Muy bien. Buen tema. Buen punto. A ver, acá en la otra fila, igual. No pelear con los compañeros. Buen tema. Estudiar afuera. Por ahí ya lo dijeron. ¿No? Fuera del aula. Me gustaría. Me gustaría aquí. Me gustaría qué. Que dure qué. Las clases. Me gustaría qué. Ah, ya. Las clases. Ah, ya. Continúa acá. Me gustaría que dure. Dirán más horas. Clases o horas. Bueno. Acá le han puesto. Me gustaría, ¿no? Más horas de clases. Más horas. De clases. Más horas de computación. Muy bien. Más horas de computación. Buen tema. Estudiar más comunicación. Que todos los días nos hagamos, en todo caso, ¿no? Física. Todos los días hagamos educación física. Muy bien. Buen tema. Quiero que dure. Recreo más tiempo, ¿no? Recreo más tiempo. Muy bien. Buen tema. Me gustaría. Aprender más de los incas. De los incas. Bueno. Buen tema. Ahora sí. Me gustaría leer más. Con más horas de lectura, ¿no? Nada más. Buen tema. Buen punto. Ahora sí. Yo le voy a pedir a todos ustedes. Entonces. Yo le voy a pedir a ustedes. Como los he. Como los he puesto a ustedes. Aquí separados, divididos. Vamos a formar los grupos. El primer grupo. Gracias, Natalia. El primer grupo va a seleccionar una de estas. Uno de estos temas. El segundo grupo va a seleccionar uno de estos temas. Uno. Solamente uno. ¿Listos? A ver, el nombre en su representante de grupos. El primer grupo. Coordinador. Y también. Y uno de ustedes. Y ustedes van a poder. El primer grupo. En el tema. El primer grupo. El primer grupo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con esta segunda parte. Título acá. Venir con Jin. Una vez más. Ustedes van a conversar en el grupo la importancia por qué es importante venir en Jin y ustedes van a conversar y dialogar por qué no es importante o no es tan importante venir con Jin. Ya, bueno, por qué no es tan importante que nadie. Ya, con el grupo. Ya, con el lado, por qué es importante venir con Jin. Pongan de su parte Todos Todos pongan de su parte Vuelvan a los 15 Porque ya no van Oversar Dialogen, conversen Y van a tener 5 minutos Para conversar Acerca de este video 5 minutos Dialogan, conversan Escriben sus opiniones e ideas Y ya tenemos el nombre De los dos Entonces el grupo 1 Dos ganadores Gracias. 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 Mucho cuidado porque algunos ya están pasando el índice. Cada uno describe aquí lo que piensa porque no es importante escribir aquí y luego todo su integra. ¿Ya? Listo. A ver. ¿Cómo nos va por ahí? Y acá igual cada uno describe porque es importante escribir aquí y luego unen todo lo que ustedes han hecho. Unen todo lo que ustedes han hecho. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Es el tema que ustedes han puesto, ¿no? Así que... Sí, 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 sí. No se limiten a escribir, ¿ah? Tienen que fundamentar, tienen que explicar, ¿está? Luego lo van a integrar todos acá, luego lo van a integrar todo el grupo. Lo van pasando al jefe o coordinador del grupo. El grupo que más juntamente siempre va a tener un mejor puntaje. Ya, luego vamos a poner la tabla de puntaje. En esta fecha estoy anotando cómo está trabajando cada uno. Bueno, entonces, el propósito de esta clase, de esta sesión, es el debate, ¿no? El debate. Ustedes van a debatir las dos posiciones. ¿Por qué es importante, por qué es bueno venir con ti? Y por qué es importante, por qué no sería tan bueno venir con ti, ¿no? Dos posiciones para un debate. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es el debate. Sí, ya más o menos ustedes se está bandando. Voy. Voy. ¡Gracias! 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 Bien, los que van terminando ya pueden ir pasándole al coordinador o al jefe de grupo Pueden ir pasando todas sus opiniones ¿Ya? Primero reciben todos y luego van conversando ¡Gracias! Me queda un minuto más a los dos grupos y luego van a poder enviar sus respuestas Bien, tiempo cumplido ¿Sí? Muy bien, ahora cada uno de los grupos cada uno va a leer de forma personal ¿Ya? ¿Ya? Cada uno los va a leer de forma personal y luego y luego el coordinador va a tratar de sacar una idea general ¿Ya? 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 Cada uno lo va a leer de forma personal lo que ha escrito ¡Gracias! 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 Leyes Arei, leyes Arei, te vas a acabar el tiempo, muy bien. Leyes Arei lo que hacemos, ¿de qué? y leyes Arei. Ahí nomás, ¿de qué? Vamos a ver que bienvenida, siéntate ahí a nos va a encantar. Luego te vamos a contar lo que estamos haciendo. Seguimos, adelante. Ya, lee fuerte, vamos a escuchar. Se ve feo porque estamos en una escuela. Muy bien, seguimos, siéntate por favor. Luis. Bien, gracias Luis, dice que después va a terminar. Adelante, despide por favor. Joan Ríos. Porque se ve feo porque no combina con el estilo de colegio y te aprieta mucho y te puede incomodar. Estamos para escuchar. Seguimos, adelante Joan. Digo este, Jeremy, perdón. Muy bien, son buenos motivos. Muy bien, está yendo muy bien el grupo número 2. Seguimos. Gracias Diego. Seguimos. Seguimos. Con tus compañeros. Bien, gracias. Yosbel, ¿seguimos? No, es bueno porque te deja amor. Bien, gracias. Joan Castillo, Natalia. No es bueno venir con Jim porque si tú estás en el colegio y vienes con esto es una falta de respeto. Bien, gracias. ¿Qué piensas tú, Fergie? Sí, el tema es yo sé que has estado coordinando otras acciones dentro de la escuela. El tema es ¿por qué no te gustaría no te gustaría venir con Jim? No, porque este si uno tiene que venir con todo el colegio a mí me gustaría porque te puedas entrar a la hora a veces no te queda y te la puedas entrar y a veces con otras tareas te quedas todo bien. No, no, no. Muy bien, gracias. A ver, un aplauso fuerte para el grupo número 2. Y ahora escuchamos escuchamos al grupo número 1. Ya lo han escuchado ustedes. Ahora veamos por qué es importante usar el Jim. Es un pedido del grupo. Adelante, Camila. Ya, siguiente. Ya, Milen, por favor. Ya, porque... Te pide, por favor, así. Sería Milen. Que así nosotros podemos venir con Jim y no con el Jim. Y también vestirnos bien con el Jim. Porque algunos nos gustan. Baja más el papel, este, por favor. Bájalo. 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 Bájalo, así. Sí. Sí, sí, por favor. Igual me vení con Jim porque siempre no venimos con Jim todos los días. Gracias, Moisés. Adelante, Jorge, por favor. Estamos escuchando, ¿ah? Todos. Porque todos tenemos derecho a ponernos otra ropa y además muchas veces no podemos los uniformes, los buzos y siempre podemos ponernos cosas nuevas. Muy bien, gracias, Jorge. Seguimos. Gonzalo. ¿Qué? Porque es muy incómodo el porterón y no te deja correr muy bien. Muy bien, gracias, Gonzalo. Mira, el título que usted dijo, usted dijo porque no me gustaría venir con Jim, pero yo puse a la risa. Alto, alto. Entonces, tienes que corregir esa pregunta. Ya, yo me quiero que no me guste porque no me gusta venir con Jim porque hace mucho frío y con la gripe y dan los tos y no me gusta mi cuerpo. Muchas gracias. Pero hemos dicho que ustedes deberían responder. Y ya era el jefe los que no matizó los que no matizó. Bueno, lo van a corregir eso de repente. Ya, ya para Javi. Ya, a ver, camina, camina. Todavía, todavía. Muy bien, un aplauso para el grupo uno. Un aplauso. Bien. Seguimos. Bien, ahora vamos nosotros a intercambiar en esta tercera parte del trabajo. Vamos a intercambiar. Ustedes voltean su hoja y ahora a mí me falta porque yo tengo hoja. Gracias, este... ¿Persi? Gracias, este... Ahora, voltean la hoja y van a escribir lo contrario. Ahora, este grupo escribe... este grupo escribe ¿Por qué les gustaría venir en Ging? Y este grupo escribe ¿Por qué no les gustaría venir en Ging? ¿Por qué? ¿Por qué? díme eso. ¿Yo escribiría lo mismo o no? Porque esto es una... Sí, gracias, gracias, ¿por qué? ¿No has estado muy atento? Van a escribir ¿Por qué les gustaría ¿Por qué les gustaría venir en Ging? ¿Este chico? ¿Y lo ganamos? Bien, escriban en dos. Y este grupo escribe ¿Por qué escribe el grupo de los ganadores escribe ¿Por qué no les gustaría el grupo de los ganadores escribe el chico? ¿Listo va? Igual tienen tres minutos tres minutos para poder hacer gracias siempre siempre deben esperar púrense a esperar sí, dime yo la hoja y la hoja esperemos esperemos el tiempo siempre hay que ser el mojo del tiempo un minuto más esperemos el tiempo chico y más y la hoja ¡Suscríbete al canal! 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 Y el tema en sí, el tema, ¿qué tal? ¿Qué te parece personalmente? ¿Te gustaría venir con Jim o no? ¿Por qué? Es porque no estamos cumpliendo con lo que pueden decir la UGEN. Pero tenemos que venir con nuestra ropa de cuadra de cuarto al colegio. Porque no caía bien si... Muy bien. Gracias, Sofía. Y gracias, Jorge, por contarnos un poquito más acerca de esta bonita experiencia. Bueno, y a ustedes, ¿qué tal les pareció esta experiencia? ¿Qué tal les pareció este debate? Bueno, y mañana... Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Y a través de más de qué tema hemos aprendido? ¿Quién viene con Jim? A ver, levanten la mano todos los que desean venir con Jim. Bajen la mano. Todos los que no desean venir con Jim, levanten la mano. Muy bien. Mañana les cuento... Para mañana les cuento que te vamos a tener el tema de lo que habíamos visto, ¿no? Mañana es... Mañana es... Me gustaría aprender más de los... ¡Hijas! ¡Hay computación! Para ello vamos a preparar... Bueno... Hoy día hemos aprendido esto. ¿Y para qué lo vamos a usar? Profesor. ¿Para qué lo vamos a usar? La batería baja. Este tema, ¿para qué nos servirá? Para aprender las tres paredes. Para la batería baja. No, el tema de venir con Jim o no. La batería baja. ¿Para la moda? ¿Eh? Díganos. Para venir mañana. Para hacer un curso más de desarrollo. Yo estoy muy contento porque he recogido muchas opiniones de ustedes. Es un tema interesante que ustedes mismos lo han propuesto. Personalmente a mí sí me gusta el sport, me gusta el gym. Que hacen todos los días, me hago con el gym. Salvo los lunes que hay formación de repente. Pero sí, me encanta mucho el gym. Me encanta mucho el gym. ¿Qué pasa? Bien, yo estaba... Estoy contento, estoy feliz. Y este tema del gym les va a servir para otros temas más que podamos hacer a partir de mañana en clase. ¿Verdad? ¡Bravo! 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 A ver, ¿en qué salón estamos? ¿En el cuarto? ¡Bravo! ¿En qué institución educativa? ¡Miguel! ¡Bravo! 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 ¿En dónde querés de escuela? ¡Este tiene que esperanza! ¡Este tiene que esperanza! ¡Eklea, madrías! ¡Este ha ganado el triunfo! ¡¿Este realizado el futuro?! ¡Este tiene que esperanza! ¡Muy bien, entonces, a ver, todos nos sigan cero! ¡Cing Fogan! ¡Qué cagatoma! ¡Gracias!